Bueno familia, qué alegría poder compartir con ustedes este día maravilloso aquí desde la ciudad de Jerusalén. Su amigo y hermano Luis Fernando Jurado siempre aquí presente llevándoles Israel en casa. Hoy hablarles desde el Monte de los Olidos, donde me encuentro en estos momentos divisando la ciudad antigua de Jerusalén sobre una de las fiestas más lindas de esta época como es la fiesta del Hanukkah. En este tiempo donde el sol está muy poco tiempo y la oscuridad está bastante tiempo en este tiempo. Entonces es un tiempo de días muy oscuros y por eso uno de los motivos importantes de que se encienda la luz. Encienda la luz en tiempo de oscuridad y venimos a celebrar una fiesta que es histórica más no está en la Biblia, la fiesta de la Hanukkah. Es una fiesta que nos lleva a recordar la lucha de los macabeos contra los griegos. Una lucha donde este imperio impresionante que había conquistado gran parte del Medio Oriente con Alejandro Magno, quien había muerto pues muy jóvenes, pero los que quedaron dirigiendo este imperio empezaron con un antisemitismo muy fuerte. Antíocos, uno de los personajes que implementó una política muy fuerte contra el pueblo judío impidiéndole, bueno no sólo contra el pueblo judío sino contra todas las religiones que estuvieran en contra o no estuvieran siguiendo los principios griegos. Por lo tanto, aquí en este lugar donde nosotros nos encontramos es donde sucede el gran evento. Ahí donde nosotros vemos ese domo dorado es donde estuvo ese templo, el segundo templo que había sido construido por Esdras y Nehemias. Ahí donde había construido el rey Salomón, pero que había sido destruido por los babilonios y que cuando el pueblo israelí recibe su libertad, viene y construye en este lugar el templo Esdras y Nehemias. Cuando los griegos, en el siglo, podemos hablar del año 300 y algo antes del conteo, entonces vienen y conquistan toda esta región y empiezan con sus políticas antijudías, antirreligiosas de otras religiones y es cuando entonces destruyen parte de ese templo que estaba en este lugar. Hubo una familia, los macabeos, los cuales luchan contra este imperio, aunque no tenían ningún chance, pero su fe los lleva a luchar contra este imperio y lograr ganar y recuperar el templo. Y entonces, cuando ellos lo primero que quieren hacer es encender la menorá, esa menorá que representa la luz en el templo, de siete brazos no encuentran suficiente aceite, solo encuentran un jarrón que alcanza para un día, pero ese jarrón milagrosamente alcanza para los ocho días hasta que se vuelve a preparar ese aceite de extra virgen para utilizar de nuevo en el templo. Y de esta manera, de esta manera entonces, se viene a celebrar la fiesta del Hanukkah recordando el milagro de esos ocho días que fueron necesarios para tener el aceite extra virgen y poder entonces tener encendido el aceite para la menorá. Pero recordemos que también ocho días, ¿por qué? Porque ocho días es la fiesta que el pueblo de Israel va a celebrar en los tabernáculos. Y como los griegos les habían impedido celebrar su fiesta, entonces ellos decidieron que también, un motivo más por lo cual ellos deben de celebrar ocho días. Entonces, esta fiesta se va a llamar la fiesta de las luces, la Hanukkah, el despertar. El entonces ver que en tiempos de oscuridad hay que encender la luz. Entonces, la palabra del Eterno nos enseña que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y sal de esta tierra. Claro, luz para brillar en tiempos de oscuridad. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que aplicar esa luz en nuestras vidas. Estamos en un tiempo donde tú y yo tenemos que aplicar la bendición que se nos ha dado de ser luz de esta tierra y brillar. Y conocer la verdad que nos hará libres. Por eso, hoy, desde este lugar, le clamo al Padre Eterno para que derrame sobre tu vida esa luz que tú necesitas para brillar y llevar la bendición donde quiera que tú vayas. Por eso, en este lugar, le pido al Padre Eterno que sea Él alumbrando en tu rostro, siendo tú de bendición donde quiera que tú te encuentres. Que seas tú de bendición donde tú camines lleves bendición, donde lo que tú toques lleves bendición, lo que tú hables lleves bendición, lo que tú pienses lleves bendición. Es en este tiempo, señores, que nosotros necesitamos brillar con la luz de nuestro Padre Celestial. El mundo se funde en la oscuridad, pero es un tiempo donde nosotros tenemos que brillar porque el Espíritu de Dios va a ser derramado para todos aquellos que verdaderamente le creen a Él y se basan en su bendición de la palabra que nos hará libres y nos permite entonces vivir bajo los principios del gran Yo Soy en bendición. Desde este maravilloso lugar, su amigo y hermano Luis Fernando Jurado, recordándoles que las fiestas del Hanukkah, unas fiestas que nos llevan a recordar que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Recuerda, Jerusalén te ama, Israel te espera, Luis Fernando Jurado te guía desde la tierra que fluye la leche y la miel. ¡Shalom! 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 ¡Gracias! Eso, y como dice esta canción, venimos a decirle a la oscuridad, vete, vete de aquí, así igualmente decimos de este lugar, vete, vete de aquí, oscuridad, de miedo, de angustia, de temor, vete, vete espíritu de mentira, vete espíritu de muerte, vete espíritu de contienda, que el espíritu del gran yo soy descienda sobre tu vida y te traiga Shalom, y te permita vivir en medio de bendición tras bendición donde quieras que tú vayas, donde quiera que tú estés. Shalom, Hak Sameach, felices fiestas del Hanukkah, felices fiestas de la luz.